Amigos de Importada, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy día tenemos, Verónica, ¿cómo estás tú también? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tres pesos pesados, has dicho. Así decía yo, nuestros tres invitados. Miren ustedes, por favor, dignos representantes cada una de sus bancadas. El congresista Luis Galarreta, al congresista Jorge del Castillo y Guido Lombardi. Vamos a hacer una sesión del pleno hoy día. Así es, que son del fujimorismo, la bancada prista y del oficialismo, es decir, de... Peruanos por el cambio de decir yo ciudadano, me voy a equivocar severamente. Muy bien, vamos a abordar varios temas que tienen que ver con lo que ha dicho el presidente Kuchinsky hoy en la evaluación adelantada de los 100 primeros días de su gobierno. Pero quería preguntarles primero acerca de un trascendido que hemos escuchado sobre la votación de los integrantes del directorio del BSR que está pendiente todavía en el Congreso. Entiendo que ya hay candidatos propuestos por distintas bancadas y que también ya hay fecha para la votación. ¿Ustedes han escuchado algo al respecto? ¿Qué dice la mayoría? ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches con los invitados también. Bueno, no quiero extender en el tema porque yo soy parte de la Junta Portavoz, simplemente comentaré que sí, que es lo que comentabas en un momento. Y que es parte de lo que viene siendo la nueva mesa directiva, es decir, durante mucho tiempo se ha demorado el Parlamento en cumplir sus obligaciones. Y uno de los temas pendientes es el tema del Banco Centro de Reserva. Mañana se va a ver al mediodía y obviamente... ¿Mañana se va a ver? ¿Qué dice? ¿Mañana se va a votar? Sí, mañana tiene que votarse. Esto viene ya de un acuerdo de la Junta de Portavoces pasada, anterior. Porque se forma una comisión especial, la comisión especial, se reúnen todos los integrantes y elevan su propuesta, que será mañana vista. ¿Y hay algo respecto a los candidatos? Por ejemplo, ¿su bancada congresista del Castillo ha propuesto a alguien ya? Eso queda para la... No, 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 probablemente no. Pero me imagino que se construirá un consenso, ¿no? En el momento apropiado. ¿Pero hay nombres de repente? Yo he escuchado algunos nombres y no tengo las reservas naturales que tiene congresista. Por favor. Está como miembro de la Junta de Portavoces. Tengo entendido que hay cinco nombres de los cuales habrá que votar. Tres son los cupos que hay que llenar, ¿no es cierto? Están José Klimper, está el señor Rafael Rey, está el señor Humberto Campodónico, está el señor Carlos Herrera Descalzi y se me escapa el Mercuda. Y el Mercuda. Esos son los cinco candidatos. Sospecho que los que obtendrán... Y tenía yo la impresión de que Rafael Rey era un candidato presentado por la célula parlamentaria prisa, pero pude equivocarme. Tengo la impresión de que es más o menos fácil... Pero cuenta con nuestra simpatía. Es más o menos fácil deducir cuáles van a ser los tres elegidos por la mayoría y porque tienen el número de votos. El señor Klimper de todas maneras. El señor Klimper, me imagino. Rafael Rey, está ungiendo. Y creo que en tercer lugar será el Mercuda. No, el primero. Porque claro, a Humberto Campodónico uno pensaría, se lo asocia más fácilmente con el Frente Amplio, que votará por él, pero no necesariamente alcanzará una votación. Se necesita una votación de mayoría calificada, 66 votos. 66 votos. Es decir, que solo la bancada de Fuerza Popular podría elegir a los tres. Digamos, sin detalle, nosotros siempre vamos a esperar los candidatos fuera de nuestra propuesta, los que tengan mayor consenso. No creo que esa es la idea que se hizo en el caso incluso del defensor. No es el que busque mayor consenso. En el caso nuestro no propusimos candidato defensor a ese apoyarismo. Entonces, como son tres candidatos, me imagino que se verá también quienes tienen respaldo. Herrera Descalzi es el otro, ¿no es cierto? Hay cinco candidatos, como lo han dicho. Casi, casi, casi. ¿Y ese quién lo habría propuesto? Yo lo que he escuchado es que esa propuesta tendría que ver con alguien de Acción Popular, Magdalena. No sé, cuando se oficialice es mañana. No, pero es una estupenda persona. También. Son personas. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el fujimorismo para ver por dónde va la opinión? Yo pensé que íbamos a entrar a la... No, es que me da curiosidad esto que dice, como hemos hecho con lo del defensor del pueblo, ¿no? Quien apoya a la mayoría. Ah, porque la vaca... O sea, ustedes se abstienen, los 73 se abstienen, y de pronto miran al Parlamento y dicen, a ver, ¿quién elige? En este caso, en el caso del defensor del pueblo, cuando hubo tres candidatos, vimos quién tenía la mayoría de apoyo, y obviamente esa fue la idea, poder lograr escoger un defensor después de años. Pero si la mayoría son ustedes. ¿Por eso cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Se abstienen y comienzan a preguntar? Por eso les explico. En el caso del defensor, se necesitaba 87 votos. Y nosotros dijimos, no vamos a poner los 73 votos en ese momento para que los demás se sumen, sino vamos a esperar quién tiene mayor consenso para sumar nuestros 72 votos. En este caso, fuera de nuestros candidatos, obviamente hay candidatos que han presentado a otra fuerza política, veremos cuál de ellos tiene también mayor respaldo para poner nuestros votos y lograr ese mayor. Entonces, esa mayoría de votos. Quiere decir que para un candidato que no es nuestro, nos abstendremos hasta esperar, y eso se hace antes de llegar a la hora de la votación. Muy bien. En el caso general, perdóname, en el nombramiento de funcionarios de alto nivel, como son los directores del Banco del Trato. Los cinco son gente de mucho. No, y ya el Congreso ratificó a Julio Velarde en la presidencia, que era una propuesta del Ejecutivo, es decir, que se viene haciendo en aras del consenso, como acaba de decir. Claro, no se distingue entre los candidatos que hemos mencionado a alguien demasiado vinculado con el Ejecutivo, de manera que parecería que ya se dan por satisfechos con lo que, con la ratificación del presidente. Entiendo que tienen sus propios representantes también, ¿no? El Ejecutivo nombra también. Sí, claro. Pero como son 18 en el Congreso, algo tendrán que decir. En fin, vamos de los 18 a los 100, o más bien a los 90. 88. 88 días. 88 días. Así no sé, escuché en un medio de comunicación. Yo he escuchado 90 también, pero en fin. Podemos sacar la cuenta sobre 90. Sí. Hoy, el presidente Kuchinsky, en compañía del primer ministro, se presentó para hacer, divulgar, digamos, la evaluación que han hecho de los 100 primeros días de su gobierno, aun cuando han pasado, en el mejor de los casos, 90. Lo cual quiere decir que se han adelantado. Sí. Y eso está muy bien. Y eso para no hacer las cosas a último momento. En contra de la corriente peruana, ¿cierto? Sí. Está muy bien. Vamos a escucharlo porque habló, obviamente, sobre el caso Moreno, el presidente de la República. Escuchemos. Estamos muy conscientes del tema de la corrupción que tuvimos aquí en Palacio, que había empezado mucho antes de que llegáramos al gobierno y que ha tenido el resultado de acelerar nuestra lucha contra la corrupción ya con el decreto de muerte civil que ya se ha dado y seguirá con más medidas. En las próximas semanas vamos a sacar en grupos las medidas que nacen de las facultades que nos otorgó el Congreso hace unas semanas y vamos a cumplir estrictamente lo que se acordó en esa ley. Bueno, yo quería preguntarle al congresista Lombardi. Con esto que ha dicho el presidente, que han tenido que adelantar las cosas, digamos, sobre el tema de corrupción luego de lo del caso Moreno, también ha sucedido, como en otros temas, que de pronto han entrado al Ejecutivo y han visto que las cosas, o sea, han visto otra dimensión de las cosas, digamos, porque la corrupción no fue al costadito, fue adentro de la misma casa, ¿no es cierto?, del mismo Ejecutivo, o sea, que los corruptos están ahí pendientes para poder saltar de inmediato y se les pasearon las tortugas, ¿no es cierto? Yo no tengo la impresión de que se hayan paseado las tortugas, es un caso que quizá debió detectarse, pero apenas fue detectado, se actuó como hay que actuar, sin ánimo de proteger ni de blindar a nadie, el señor Moreno está fuera del Ejecutivo, esperemos que pronto el fiscal digite el impedimento de salida del país y se inicie una investigación que concluía con la sanción más severa. Pero yo no quisiera quedarme, Verónica, en el tema de la lucha anticorrupción, que ha sido parte importante del mensaje de los 100 días, sino en esta voluntad de transparentar aquello que se va haciendo, en qué terreno se avanza más, en cuáles en menor medida, y creo que fue un compromiso del Premier Zavala cuando recibió la confianza del Congreso el 18 de agosto y es una prueba de que se está cumpliendo con lo ofrecido a la ciudadanía, al país y a la prensa. Ahora, yo le digo declaraciones del congresista del Castillo diciendo que la gestión va un poco lenta, la gestión de Pedro Pablo Cuchinki, y por otro lado, otras declaraciones también del congresista de la Reta diciendo que no ha visto nada nuevo en este balance, de manera que tenemos que conocer un poco sobre qué se basan esas dos opiniones. En primer lugar, yo creo que es absolutamente prematuro estar criticando un gobierno que no tiene ni tres meses. Es la premisa de mi apreciación. Sería muy injusto sacar críticas o descalificar de ninguna manera. Ahora, creo que hay una percepción, la sentimos entre algunas personas, que se esperaba un mayor impulso económico, más rápido, y también el factor seguridad ciudadana. En el tema de seguridad ciudadana, si bien hay un esfuerzo que se viene haciendo, pero da la sensación de que la delincuencia va más rápido. Acaban de matar a un policista hoy día. Entonces la percepción se va al suelo, ¿no? Ya han detenido a los... Bueno, menos mal, porque ya está corta la policía, eso no le devuelve la vida. No, no, sí. Entonces, y en el tema de la economía, han pasado varias cosas que son imputantes. Pero perdón, mejor, yo, tú has dicho, y me parece muy correcto que comienzas, es prematuro criticar a un gobierno que todavía no cumple 100 días. Lo que este gobierno acaba de anunciar como las acciones de los primeros 100 días, ¿no es meritorio? No, yo no estoy descalificándolo, estoy diciendo que está bien, pero para mi gusto creo que hubiera podido ser más rápido la cosa. Sobre la economía, ¿qué decir? A ver, ejemplo, ¿no? El gobierno ha basado mucho en proyectos grandes, pero proyectos grandes no son tan fáciles de mover, son trasatlánticos. Y más aún, luego de las bambas, el tema está medio para ahí, ojalá se resuelva. Hay que poner el hombro para que se resuelva. Si hubiera podido poner a la vena recursos en más agua, se ha anunciado, es verdad, se ha anunciado, pero son cosas que están empezando todavía, ¿no es cierto? Pero pistas, veredas, obras que le den trabajo a la gente, hubiera sido muy útil. También es verdad que hay circunstancias que no son ajenas, hay que tomarlas en cuenta. El gobierno anterior te dejaba un cuadro hasta las patas, ¿no? La verdad es que muy malas condiciones han quedado el país, planillas infladas, hechos de corrupción, un montón de obras a medio de hacer, en fin. Y creo que la expectativa de la delegación de facultades y los decretos legislativos por venir también han frenado un poco algunas decisiones económicas. Pongo un ejemplo. Si una persona quiere repatear dinero, porque quiere hacer una inversión, pues espera que salga primero el decreto legislativo antes de traer un mango, es obvio, ¿no? Entonces, eso aguanta decisiones. Estamos esperando que resuelvan el impuesto a la renta, qué pasa con el IGB, hay una serie de cosas que tienen que, y son consecuencias directas de decisiones políticas que había que tomar. No digo, a nadie estoy imputando culpabilidad. Pero, para mi gusto, creo que hubiera podido hacerse mucho más fluido, mucho más rápido, mucho más agresivo el tema de seguridad y más rápido en el tema de economía. Dice el congresista Calarreta. Bueno, yo hace unos meses, aquí en mi programa, comenté lo mismo que ha hecho Jorge Castillo en la gestión de Castañeda, cuando iba 30 días, dije, todavía muy temprano para cuestionarlo, y en los Twitter empezaron a criticar a todos aquellos que me ayudaron a encontrar la luz, a todos ellos que critican, dependiendo del tinte político. Yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho Jorge Castillo. Es decir, claro, estamos a 90 días, y nosotros, lo reafirmo, vamos a seguir siendo una oposición responsable, le hemos dado facultades, le hemos dado delegación de facultades, le hemos dado votos de confianza, le deseamos suerte, obviamente, ojalá que encuentren la ruta, pero creemos definitivamente que no hay nada nuevo en el mensaje. ¿Por qué? Un saludo a mi amigo Guido, que está entusiasmado, que lo han hecho antes, ¿no es cierto? Pero lo han hecho antes porque saben que hay una crisis en gobierno. Es decir, yo adelanto 10 días, a los 100 días, porque me han dicho que estoy yendo mal, tengo que hacer algo, o sea, tengo que salir a decirle algo a la población, y adelanto los 10 días, no porque estoy adelantándome, adelantándome sería que hubiéramos resuelto el problema de la seguridad ciudadana, que hubiéramos, ya tendríamos algunos decretos por la delegación de facultades que tanto pidieron y se les ha dado, y ojo, que recién ha salido un decreto, y yo acá lo he dicho, hubiéramos esperado otros. Es poco tiempo para saber cómo va, sí, pero es suficiente tiempo también para darnos cuenta que no va a haber nada nuevo. Lo que ha planteado el presidente constitucional hoy día, muchos de esos temas son ideas que se van a ver de acá, a unos años todavía. Es decir, ha vuelto a repetir una relación, por ejemplo, el tema de agua y desagüe, todos estamos de acuerdo, sí, pero no es que lo ha resuelto hoy día, no es que lo ha resuelto en 90 días. Está diciendo que va a ser 170 horas con una inversión de 520 millones de dólares que van a beneficiar a un millón de personas. Eso es para comenzar. La idea es darle agua a 10 millones de personas. Ojalá, y por eso se le ha dado a la delegación de facultades en materia de saneamiento, el Congreso le ha aportado eso, pero no es que ya está el agua que ha destrabado. Entonces, repito, me adelanto porque me dicen que hay urgencia de decir algo, y cuando uno escucha qué es lo que han dicho, a pesar de que es poco tiempo todavía para ver por dónde va, si uno ya va midiendo que nosotros esperábamos un gobierno con el equipo, ¿no es cierto?, que le hemos dicho de lujo, y uno ve... Se han enseñado ustedes y no es un mensaje de lujo, no es un mensaje de lujo, ni son 90 días de lujo, porque ¿dónde queda la señora, por ejemplo, que ha sido cuestionada con una tarjeta del presidente constitucional de la República? Ella dice que trabaja para el gobierno, el presidente dice que no, ¿alguien la ha denunciado? ¿Alguien ha denunciado a la señora que está usando una tarjeta con un correo del gobierno? El caso Moreno fue el que hizo saltar al gobierno y recién enfrentar el tema de la corrupción. Yo no estoy diciendo que por si acaso sean cómplices de lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la señora esta la que está saludando? Que salió en Gilever sus 13, la señora Boritti, tiene un nombre medio italiano, que tiene una tarjeta y que ella ha dicho que trabaja para el gobierno, se presenta así, y después vemos que nadie agarra la denuncia. Entonces, creo que sí, se han adelantado para, hay una necesidad política de presentar algo, pero creo que lo que se ha presentado nos dice que todavía estamos a un paso muy lento. La explicación, perdóname Mario, para los 90 días en lugar de esperar al 100, porque en estos 10 lo que se espera es que en el marco de lo dicho hoy en Palacio, cada uno de los jefes de sector, cada uno de los ministros pueda con la prensa en el Congreso a donde van, y hay algunos ministros que han ido 11 veces al Congreso, nos van a dejar a los parlamentarios mal. Rosel Alberto, se me dice. Rosel Alberto. De hecho, hay la voluntad de que en estos 10 días hasta cumplir el 100 sean los ministros los que vayan a fondo de cada uno de los jefes. Esa es la explicación del gobierno de Valia, pero yo digo, si voy a adelantar 90 días es porque voy a darte la acción, es decir, voy a salir y a demostrarte que en 90 días hemos hecho, pero la obra, la mega decisión, el mega decreto, si quieres. No hay varitas máquinas que acudan mucho. No, está bien, pero si lo adelanto y digo, lo adelantamos porque nos hemos adelantado, al final yo no veo pues un mensaje de lujo hoy día. Ahora, este de lujo con el que estás haciendo escárnio tan sostenidamente, que yo recuerdo, no proviene de las propias filas del oficialismo, es más bien los entusiastas que rodean y que en las redes sociales quieren que todo sea perfecto y que todo lo que hace el gobierno por el momento les parece ideal, han puesto esa calificación, de manera que enrostrárselas de repente... No, dijo que había un gabinete de lujo. ¿Él dijo quién? Sí, el presidente constitucional en su momento dijo que es un gabinete de lujo. ¿Sí? Y ya tenemos un viceministro denunciado o por lo menos que le piden nueve años de prisión. El Ministerio de Agricultura. El viceministro de Agricultura. Deberían sacarlo. Deberían sacarlo, la verdad que... La reacción es... Debería haber una reacción inmediatamente. La reacción, ¿no? Pero que por ejemplo frío, frío. Es una denuncia del 2010 que todavía no concluye. Pero tiene acusación fiscal. Ese es el tema. Y de corrupción. Tiene acusación fiscal. Es delicado, obviamente, pero no hay una sentencia firme. Pero es el viceministro, no es ni siquiera un funcionario de ese día. Defenderlo, es un error. No, no. Yo estoy señalando... Cortan por los sanos la rama, así sea inocente el hombre, hasta luego. ¿No es cierto? Piña, ¿no? Claro. Digamos. Ahora, pero hay cosas... Por ejemplo, a mí me ha encantado que diga 170 millones para la lucha contra la anemia primera, ¿no es cierto? Pero todo ha sido un cifre. El cumplimiento de una cita que fuimos nosotros a... Con el primero. A PCM, claro. Y manejamos las cosas y muy bien han recibido al padre Garatea, a la gente de UNICEF, Inversión por la Infancia y la comisión que tenemos y ha empezado a funcionar. Eso me parece bien. O sea, tampoco no es que tenemos que estar... Oye, todo esto... Yo creo que hay cosas buenas, todavía está empezando. Este es un anuncio de obras. Y en Megahorras también, el aeropuerto de San Martín, el aeropuerto de Chinchero, también en Megahorras se han hecho algunos anuncios. Es verdad que... No es que van a estar luchos en 100 días, pues, pero se abranca. Kuchinki dijo de lujo, es verdad, el 16 de julio acá es un gabinete de lujo de la mejor gente de todo el Perú, dijo. O sea que sí tienen como enrostrárselo. Continúen, congresistas. Pero se nota que les molesta. ¿De qué? ¿Qué les molesta, pues, eso de decir? Que sea de lujo. Su gabinete de lujo y por dentro es porque nosotros hubiera sido de lujo. No, 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 no. El tema, a ver, aquí el tema es que yo creo que, bueno, y yo creo que el gobierno no termina de darse cuenta que ya acabó la campaña, ¿no? Al contrario, es al revés. Y no termina, me refiero, por casos como el viceministro o personas que vienen de antes no saben marcar una distancia con el régimen anterior. Tienes dos viceministros de Energía que siguen y que fracasaron en una política de formalizar minería. Hoy día ya hay un gobierno y hay un gobierno que tiene un mandato constitucional y nosotros, repito, le deseamos los mejores de los éxitos, que le vaya bien y que encuentren el rumbo. El Congreso hace su labor, voto de confianza, delegación de facultades, la plata que dice Jorge, que tiene razón, ahí tienes un tema positivo y hay que decirlo, está bien. Lo que hay que ver es, pues, si ojalá que esa plata de la anemia no vayan a ver otros morenos por ahí, ¿no es cierto? Y muchos morenos, pues, esa plata termina a reducir y la anemia se combate menos. Pero lo importante, finalmente, es que el Congreso hace su rol. Así que, no es que nos moleste, el encargado de llevar la rienda del país es el gobierno y nos preocupa que a la fecha de hoy no se hizo del día 29 o el día 30 de julio después del mensaje de la Nación, vinieron los proyectos de ley para el tema de la muerte civil, para el tema de la lucha contra... Se ha demorado el asunto en poder ponerse en marcha. Para ayudar al gobierno vamos a emplazarlo a que salga ese viceministro rápido y todo por lo sano. Me parece que es lo lógico. ¿Sí? Yo diría que sí, ¿no? Cuando hay una acusación fiscal o cuando hay un antecedente como en el caso de un alto funcionario, no el viceministro, me parece que es el secretario general, en el caso de salud que viene de cumplir un papel nefasto. Mejor no dijimos en qué época para no herir la susceptibilidad del Congreso. Para ganar reza. De regreso. ¿Estás de frente? ¿Estás de frente? Como Matrix. Como Matrix. No debería estar ahí. El 85 aquí es del 90. No debería estar ahí. Sí. Si sigue la flecha, sigue. Sí puede. En un tema que no tiene acusación y eventualmente no recibirá pena, pero que fue muy delicado, la compra de la prensa chicha. Ese señor no puede estar en el ministerio. Bueno, por eso... Oye, pueden rápido. Sí, yo creo. Yo he coincido. Pero, ¿cómo se hace para transferir, digamos, esa... ¿Es la bancada o es una opinión de usted? No, es una opinión mía porque la bancada en esto no tiene nada que hacer. Es una decisión del Ejecutivo. Pero por el bien del gobierno. Esa es la idea. Si no, quédate con él y frígate. No es la idea. Las cosas que corrijan a cualquier... Es una opinión personal y creo que aún si los miembros de la bancada la comporten, no es un tema que le corresponde a la bancada, le corresponde al Ejecutivo. Pero puede sugerir como no. Yo sé que no es el tema de cuál es el origen o de qué año entró un funcionario. Porque la vez pasada al ministro Zavala, lo escuché justo en el caso Moreno hablando de qué época se había ingresado. El tema es ¿tenían o no la capacidad o la tienen todavía de enfrentar los temas que se dijo que iban a enfrentar? Corrupción, inseguridad ciudadana, pero eso se hace al día siguiente. Es decir, lo que esperaban, me imagino, los que votaron por el señor Cuchís que era que una vez instalado el gobierno empezaban las acciones y decisiones sobre seguridad ciudadana, sobre lucha contra la corrupción, que eran los temas más fuertes que los identifican los peruanos. Y ahí es donde sentimos que a 90 días el tema va de lujo. Ahí dice, sí. Seguimos con la palabrita. Vamos a escuchar qué dijo el primer Zavala también en esta conferencia de prensa. Hola, Fernando. En estos más de 90 días también hemos encontrado problemas importantes y serias deficiencias en el Estado. Hemos encontrado proyectos con expectativas sobredimensionadas. Hemos encontrado también que el Estado no ha mejorado significativamente en su capacidad para brindar servicios, como lo muestra la situación en el sector salud. y también hemos encontrado una serie de ofrecimientos incumplidos entre el Estado y las comunidades. Estos ofrecimientos incumplidos vienen dificultando la gestión de los conflictos sociales y en algunos casos contribuyendo a aumentar la desconfianza entre el Estado y las comunidades. nos hemos enfrentado. Bien. Necesitamos hacer una pausa y volvemos con lo que ha declarado la señora Julia Príncipe a propósito de los procuradores y si están cumpliendo o no con sus labores. Con eso regresamos. Bueno, la señora Julia Príncipe ha asegurado que los procuradores sí están cumpliendo con su trabajo la investigación sobre la presunta malversación de fondos destinados a la inteligencia en el BRAEM. Está corriendo riesgo lamentablemente de ser archivada en el Ministerio Público. Ustedes recordan esto viene del gobierno pasado. Claro. ¿Es cierto? Una denuncia de abril de este año. ¿Abril? Sí, ya parece que hubiese pasado un montón de tiempo por la campaña. Así es. Qué increíble. Bueno, y fueron además denunciadas en un primer momento dos periodistas Rosana Cueva lo retiraron apenas. pero eso corre eso una vez que está corrió de oficio. Corrió de oficio. Hubo el intento entonces. Lo que sí se hizo es sacar a la procuradora que los denunció. Sí, exactamente. Entonces Karina Nova y Rosana Cueva están denunciadas y bueno, esto era por unos documentos que se habían presentado en el programa Panorama aparentemente secretos clasificados pero en donde veíamos unas cuentas extrañas, ¿no? Aparentemente una adversación de fondos, ¿no es cierto? El contraste entre lo que los documentos decían a propósito de informantes que habían recibido dinero por colaborar precisamente y las declaraciones de algunos de estos colaboradores que decían que ellos nunca recibieron el dinero lo que hacía suponer que el dinero se había perdido en alguna parte del camino. Y también habían boletas y recibos de restaurante. Uno de ellos dijo que le habían falsificado la firma y etcétera, etcétera. Pero la reacción del gobierno de ese entonces no fue ponerse a investigar necesariamente eso cuanto acusar de haber revelado estos documentos secretos a los periodistas y documentos secretos porque ellos dijeron que eran secretos. En ese momento se recordó determinada norma con respecto a la información pública donde decía que cuando una entidad produce información de carácter reservado pues tiene que tenerlo en un registro. Ese registro no había existido en este caso y de hecho estuvo a punto de ser censurado el ministro Balakivi que era el ministro de Defensa en ese momento. Sí, pero esto continúa y el Ministerio Público no está recibiendo la información porque el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asegura que todavía esta información es clasificada. Y lo curioso es que hay representantes de este gobierno que están avalando esta consideración de que se trata de información clasificada o secreta. En el comercio dice este diario pudo conocer que mediante un oficio con fecha de 18 de octubre firmado por el titular de la presidencia del Consejo de Ministros Fernando Zavala se señala que la referida documentación ha sido clasificada como tal como reservada o secreta por el ente correspondiente en este caso el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y hay una cita del Ministro de Defensa que dice no podemos poner en riesgo la vida de los colaboradores ni siquiera un fiscal puede obligarnos. Lo que llama la atención porque al final repiten los argumentos del gobierno anterior. A ver, ¿qué dice el congresista? Primero los atacantes para ver si es posible defender. Yo diría que efectivamente poner en riesgo la vida de algún colaborador es algo que hay que ver con mucho cuidado. El tema está más que en las decisiones del gobierno o en ese oficio que puede haber firmado el Premier Zavala en la legislación que permite en el caso de adquisiciones militares o en el caso de determinados uso de dineros clasificar como secreto hasta la compra de colchones y eso es algo que habría que cambiar porque efectivamente no se trata de casi ninguna compra a estas alturas para ser francos tiene el carácter de secreto. Las revistas especializadas saben qué tipo de munición compramos para los fusiles o para los misiles. Entonces no hay mucho. Pero si el comando conjunto que es el organismo encargado de darle la clasificación de secreto se la da no creo que tengamos que ponernos a abrir los sobres. No lo puede hacer el fiscal. Puede por orden judicial dentro de un proceso abrirse una información con el carácter reservado. Yo creo que tratándose de colaboradores acá no se trata de adquisiciones se trata de proteger la vida de eventuales colaboradores. Que eso haya sido ensombrecido porque salió un colaborador a decir que él no había recibido ningún dinero un temblorcito. Vamos a demostrar serenidad como creo que tendrían que hacerlo todos. Es otro logro de los 100 primeros días. Pero insisto solo para completar la vida si se trata de la vida de personas me parece que hay que ser muy cuidadosos. No es investigar el exceso de pago en la compra de tal o cual instrumento. es la vida de personas que pueden o no haber colaborado. Yo creo que hay que ser cuidadosos. ¿Qué dicen los ajantes? En su momento fue todo un lío. Sí, claro. Denunciaron penalmente se fueron con una agresividad y la opinión pública salió en defensa de la prensa que había permitido como ha dicho en su momento no se trata de que vienen al programa y dar los nombres de las cosas. Tiene que haber investigación a la autoridad competente que puede manejar una investigación reservada pero no le puede negar la información. Son dos cosas distintas. Esto no es para publicar esto es para informar a la autoridad competente. Eso es lo que hay que cumplir y nadie si no sería porque uno tiene corona declaro secreto y no pasa nada. Pero tiene que ser a través de un juez entonces. ¿Es así? El Ministerio Público también lo puede pedir. Tiene la facultad porque... Ahora, la madre del Cordero está en que dieron disposiciones para comprar en secreto y sin licitación. Esas cosas las tenemos que corregir. Las tenemos que corregir. No, además ponen el sello de secreto digamos... No solamente por poner el sello una cosa se convierte en su naturaleza secreta digamos, hay que justificar eso. Bueno, entonces está en la cancha con eso acabar con esas normas extrañas y en la cancha del sector defensa de la Fuerza Armada entregar la información a la autoridad competente no para ser divulgada sino que el fiscal haga una investigación reservada y punto. Y ya está. El doctor José Hugás perdón de Transparencia Internacional ha dicho que en todo caso el propio Ejecutivo podría desclasificar esos documentos los puntuales los que se necesitan para que el Ministerio Público pueda continuar con la investigación. A ver, coincido con las dos personas que me han tecido con mis dos amigos. Primero, creo que este es un tema que viene del gobierno anterior eso es clarísimo y la forma como reaccionó te decía que más que encontrar la verdad estaban ofuscados no porque estaban revelando una situación de riesgo para el país no es que el enemigo se esté enterando que estamos comprando porque el secreto termina siendo para las arcas fiscales más que para un supuesto enemigo que tengamos hoy. si hubiese una operación contra un grupo terrorista como lo hubo alguna vez y uno habla sobre eso eso sí sería una situación de poner en riesgo un tema que debería manejarse en secreto me refiero específicamente al caso de la embajada pero en este caso creo que si hay fiscales que manejan temas de carácter privado de intimidad no es la primera vez que podrían manejar temas que son reservados que son secretos y que deberían mantenerlo en ese nivel pero que el fiscal debería saber. si hay un tema normativo como dice Jorge Castillo creo que los que más conocen y esto ya no es pasar en la pelota de ejecutivos porque este es un tema anterior más bien los especialistas de ejecutivos podrían identificar cuáles son los candados que necesitan destrabar pero yo creo que hoy día podrían hacerlo uno como dice este señor Guaz desclasificar exactamente los temas o específicamente qué temas son dos el fiscal que ve el caso y el juez saben que hay temas que son también bajo juramento o sea que no todo eso comentaba de casos de carácter privado que no pueden difundirlo los jueces una denuncia de violación etcétera o sea con mayor razón tú puedes manejarte más en ese ámbito privado entonces creo que ahí lo que tal vez se presta para mal y ese es ya un tema de reacción política de cómo enfocas una situación donde sí coincido totalmente con Guido que tienes que proteger el nombre de las personas a quienes son sobre su vida porque son personas que son informantes o lo que fuese tienes que protegerlos pero por protegerlos que es importante tampoco vas a pasar por alto esta situación que ha habido absolutamente ilegal e irregular yo creo que hay un punto medio que podemos encontrarlo pero quienes conocen más son los que están en la parte operativa es decir esto es lo que hay que mover en la norma o los casos que planteaba Verónica el reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública de eso es lo que estaba hablando yo antes establece que toda entidad que produzca información de acceso restringido deberá tener un registro de la misma habrá que ver si defensa parece que no cumplió con ese requisito a la hora de digamos objetar la naturaleza secreta de esta información porque si no es un sello puesto además a posteriori en la sangre nos vamos a hacer un sello y después bueno y además en el reportaje ustedes recordarán Karina Novoa va a buscar a estos supuestos informantes el que no quiera aparecer lo que hubiera hecho en todo caso es tirar en la puerta no responder y a esos no los sacó porque se entendía que obviamente eran personas que si estaban cumpliendo un trabajo y revelar que sería peligroso entonces ella presentó los casos que eran tan obvios que decían ¿de qué? ¿que yo a dónde? o sea no son pues personas no son los informantes no son queda claro queda clarísimo eso en el reportaje por lo menos a pesar de que es la competencia un saludo para Karina y toda nuestra solidaridad por supuesto bien vamos a abordar el siguiente tema que es importantísimo vamos a hablar del temblorcito nos dicen vamos a ver ahora el epicentro porque acá los amigos del twitter el palacio quisiera acá no quisiera su corbata naranja en Italia 2 el día de hoy en el centro de Italia otra vez todos han habido si nos han dicho estamos con el señor Hernán Tavera que nos va a proporcionar información sobre el movimiento sísmico que acabamos de sentir señor Tavera buenas noches que tal ingeniero buenas noches que tal como esta bueno hace unos escasos minutos ha ocurrido un evento sísmico de magnitud moderada estamos hablando magnitud 4.3 el epicentro ha sido ubicado a 40 kilómetros al sur oeste de la localidad de Mala y básicamente el evento pues simplemente ha generado un poco de alarma en la población pero no hay reporte de daños o algún efecto en personas si han habido dos movimientos telúricos hoy no en realidad lo que hemos sentido ahora ha sido un evento un poquito largo pero es básicamente por el tema de la respuesta del suelo al momento que ocurre el evento ¿a qué se refiere con la respuesta del suelo? los suelos hay zonas hay zonas o hay algunas áreas donde las personas pueden percibir durante más tiempo el sacudimiento y básicamente es porque los suelos no son tan compactos entonces las zonas simplemente se amplifican y da la impresión de que el sismo tiene larga duración entonces estamos hablando de un sismo leve en realidad porque se nos habla de 4.2 4.3 así la magnitud en escala de rica es un sismo naturalmente bastante pequeño o leve como usted ha mencionado ok nos asustamos un poquito de más entonces pero siempre es bueno recordarle al público que en cualquier momento podemos tener un movimiento un poquito más fuerte así que hay que estar preparados muy bien ingeniero muchas gracias muchas gracias ok hasta luego buenas noches acá se sintió fuerte por las luces fue ruidoso es ruidoso por la cantidad de tachos y de cosas que hay aquí en un estudio de televisión si pues bueno hay que mantener la calle tachos de luz quiero decir también tenemos otra información bueno ya hace una hora aproximadamente media hora tal vez se ha estado publicando que finalmente este periodista de convoca esta web bueno apareció el aramis castro este muchacho estaba desaparecido hace ya algunos días y bueno él estaba haciendo unas investigaciones se temía lo peor pero finalmente los familiares han informado a la policía sobre el hecho y los motivos de la temporal disparición de aramis no están vinculados a su trabajo periodístico sino al ámbito personal dice incluso la misma convoca agradecemos a la división de prevención de busca de personas desaparecidas la de irincri la policía las indagaciones realizadas y a todos ustedes por su preocupación muy bien que bueno que lo aclararon también por supuesto ahora si vamos a la pausa y regresamos con lo que ha ocurrido en Venezuela hoy día en la toma de Caracas o de Venezuela muy bien hoy los seguidores de la oposición tomaron las calles en Venezuela para protestar contra la suspensión del referéndum revocatorio presidencial las manifestaciones produjeron por supuesto heridos en diversas ciudades de ese país y el líder opositor Enrique Capriles ha hecho responsable a Nicolás Maduro de la integridad física de los ciudadanos que participaron de esta manifestación que se ha dado en llamar la toma de Venezuela no sé si tenemos imágenes y luego declaraciones también de Maduro que convocó a un diálogo que creo no ha sido muy fructífero no ha sido muy auspiciosa la convocatoria ponemos la declaración en esto escuchemos lo que dijo el presidente de Venezuela otro gallo cantaría no pero quisieron imponer una ley de amnistía una ley criminal y así no es así no así no Venezuela quiere paz quiere reconciliación sí pero quiere reconocimiento de la víctima quiere reparación de las víctimas y quiere juramento de no repetición de no repetición de no repetición como está discutiéndose en Colombia de acuerdo firmado entre la guerrilla de la FARA y el presidente Juan Manuel Santo de no repetición ni del estado ni de la guerrilla y de compromiso de ir por el camino de la paz siempre de la paz y ahí sí Venezuela puede pasar la página entera hacia una situación de mayor tolerancia y encuentro ese es un punto lamentablemente sigamos llamando al diputado Ramos Alup porque él está obligado obligado por la constitución a asistir al consejo de defensa de la nación y sabe el diputado Ramos Alup que cuando él quiera donde quiera y como quiera yo soy un presidente dialogante estoy listo para hablar con él él con sus posiciones y yo con nuestras proposiciones con las posiciones y proposiciones de un país entero que ha sabido enfrentar todas las coyunturas que le ha tocado así que vamos a así las cosas yo debo decir lo siguiente al consejo de defensa nacional debe asistir del presidente de la república el vicepresidente el presidente o presidente de la asamblea nacional del tribunal supremo de justicia el consejo nacional electoral del poder moral y los ministros que tienen que ver con la defensa nacional entre ellos el de la defensa luego ayer escuché una intervención del presidente maduro a su regreso del viaje que estuvo durante cinco días en algunos países de asia y me entero y me entero que la razón de la reunión del consejo es según palabras del propio presidente hacerle una especie de acusación a la asamblea nacional por violación de la constitución como ustedes comprenderán y como comprenderá todo el país yo no voy a hacer el papel de tonto en una reunión del consejo de defensa nacional cuyo objeto es convertir a la asamblea nacional en reo de acusaciones temerarias y absurdas por parte del presidente de la república del ministro de la defensa y de los poderes que le son subalternos como el tribunal supremo de justicia del consejo nacional electoral o sea que evidente a ver bueno es difícil escuchar a este sujeto no me refiero a maduro nosotros estuvimos el otro día en una reunión con representantes del congreso venezolano que tenían esta decisión que ha terminado siendo un golpe de estado es decir posterior al revocatorio mantener a maduro en el poder y es un golpe de estado entonces venezuela ya no solo está en una crisis política muy seria sino en una crisis humanitaria veíamos ahí en el cintillo que está llegando ayuda humanitaria que es ayuda humanitaria harina para las arepas es decir harina de maíz PDVSA está al borde del colapso económico no puede honrar sus pagos yo no sé cuánto más va a durar y el diálogo como decía uno de los representantes de la oposición no puede ser a escondidas verdaderamente es una situación indescriptible la que está pasando en Venezuela Jorge el castillo bueno y estamos y creo que ha hecho bien la asamblea nacional venezolana en declarar que estamos ante un golpe de estado la quiebra total del orden constitucional por diversas razones y es un documento bastante largo en el cual se fundamente el inicio del proceso de acusación constitucional que puede llevar inclusive a la destitución si es que estamos a puertas de una situación muy complicada Maduro dice soy dialogante pero mete preso a los opositores a otros les impide salir maltrata y le mete bala a la gente en las calles le niega sus atribuciones al Congreso al Parlamento a la Sala Nacional ha hecho que unas resoluciones hechizas del Poder Judicial desconozcan las resoluciones de la Asamblea Nacional no puede ser entonces estamos ante una dictadura técnica y prácticamente establecida entonces creo que contra esto tenemos que demandar algunas cuestiones por ejemplo el Perú debe tomar y estoy seguro que lo hará alguna decisión de retirar al embajador o llamarlo en consulta el mejor peruano en Caracas número uno número dos el presidente Kuchinsky que tomó una posición muy clara a diferencia de Humala que no se atrevía porque sabe Dios que hipotecas tendría pero no es el caso con el nuevo gobierno va a estar el fin de semana en Cartagena Colombia y ahí hay una cumbre de presidente de Iberoamérica y esperamos que dé esa alguna resolución no solamente una cosa diplomática como ese se acostumbra sino una cosa contundente ¿no? de condena al régimen de Maduro y de imponer por la razón ir al referéndum que sería la única salida digamos honorable para todo el mundo ahora los organismos internacionales ¿no? no se nota ¿no? ¿dónde está el Parlamento Andino? ¿dónde está el Parlamento Latinoamericano? el Parlamento Europeo mismo en nuestro Congreso hemos tomado algunas decisiones hoy día he recibido una decisión también del Congreso de Costa Rica ¿no? pero en el Perú el lunes aprobamos esta moción con la abstención de los de Frente Amplio no los entiendo francamente tienen una oportunidad de decir oye deslindar de esto que es una barbaridad hoy día me da mucho gusto ver una declaración de Marisa Clave tomando distancia de este asunto y señalando que es una dictadura usa esa palabra entonces ya implica una evolución de ese grupo que ojalá todos acompañaran usa la palabra dictadura si al final la producción vamos a ponerlo por favor en el Facebook de la congresista Marisa Glad no podemos perder nuestra capacidad de levantar la voz y criticar creo a título personal que lo que ha ocurrido en Venezuela es la ruptura del orden constitucional y no puede ser pasado para agua tibia el proceso bolivariano tenía como eje darle poder a la gente a la ciudadanía romper ese principio que estuvo a la base del proceso constituyente para negar el derecho a la consulta revocatoria quiebra la base de legitimidad en la que se sostenía el proyecto bolivariano las acciones de Maduro en este tiempo en particular la decisión de bloquear el derecho de consulta únicamente reflejan un temor de un régimen a la gente su pérdida de legitimidad y por tanto el uso del autoritarismo para mantenerse en el poder han utilizado hasta autoritarismo pero antes sí antes también la derecha venezolana no es santa de mi emoción han tenido y tiene prácticas ha tenido y tiene prácticas polarizantes no tiene como centro de su preocupación la democracia pero eso no puede llevarnos a legitimar la acción de un régimen que cada vez pierde más contacto con la gente interviene la autonomía de las instituciones y quiebra el orden constitucional claro pero nunca llegan al término se les congela en todo caso es un avance es un avance de la posición que tenía el Frente Amplio que ha sido abundante en agua tibia subraya y subraya la congresista que es a título personal porque se está especulando que iba a haber un pronunciamiento de la bancada pero luego de leer mañana la moción que se apruebe en la Comisión de Relaciones Exteriores va al pleno y ahí va el voto vamos a ver lo que pasa es que es duro para estas personas que se entusiasmaron con el llamado socialismo del siglo XXI ver un final de esta naturaleza y en otros países también lo que está pasando en Nicaragua Mutatis Mutani en Brasil en Argentina es decir en un escenario sobre el caso final por si acaso en la Junta de Portavoces Frente Amplio no aprobó pasar para que mañana la moción se debate y el señor Marco Arana vocero hizo uso de la palabra con Marisa al costado señalando que la moción señalaba que era una dictadura y el orden constitucional así que se han opuesto hoy día para que esto se debate lo cual no impedirá que mañana se haga la moción porque todos los demás votaron a favor lo que nosotros vemos hoy en Venezuela tendrá que ser cargado por todo el resto que le quede vida a los presidentes que han habido en la región latinoamericana en los últimos años como es los grupos que han formado Unasur los grupos que han tomado el parlatino el parlatino no funciona porque la mayoría todavía mantiene una mayoría prochavista en algunas instituciones lo que hemos viajado a Venezuela no solo acompañando a María Corina Machado sino en las elecciones del parlamento donde se ganó se ganó la mayoría parlamentaria nos damos cuenta que no como Marisa dice por ejemplo la derecha no es mi devoción pero no es un tema de derechas lo que no entienden es que en Venezuela hay mucha gente de izquierda o de centro o de cualquier tendencia política tendencia política no es un tema de una posición política es un hecho es un hecho de ruptura constitucional e institucional no de ahorita por eso digo la actitud cobarde de gente como el expresidente Humala como los presidentes que han tenido Argentina Brasil Ecuador Bolivia todo el grupo bolivariano han apoyado y no han parado en su momento esto lamentablemente yo no es político decirlo pero lamentablemente creo que va a terminar muy mal y va a terminar muy mal porque no hubo la convicción ni política ni la decisión en su momento institucional a nivel regional y entonces los organismos pintados hoy en Venezuela hablan de guerra civil y hay aparte del interés general por supuesto por el pueblo venezolano una preocupación que deberíamos tener por nuestros compatriotas que los hay y numerosos en Venezuela y comprar un pasaje de avión para salir de Venezuela supone tener acceso a dólares cosa que no es ya no hay ni viajes porque avianca no sé si habrá repuesto el lango está volando a caracas cuando tú llegabas en la exposición demoradas horas pero termino solamente ojalá que el tema vaya por un tema de orden pacífico estamos viendo a los venezolanos que reciben aquí en Lima una manifestación frente a la embajada frente a la embajada ahora nos vamos para allá pero de dos maneras tan cerquita y además también que los cuatro periodistas que estuvieron retenidos en Venezuela están ya camino a Lima ya lo ha anunciado la cancillería y finalmente se acordó muy breve ahorita nosotros vemos esto y diríamos caramba que está pasando pero perdón las notarías las manejan los cubanos a Maduro lo pone la dictadura cubana el poder electoral el poder judicial la fiscalía y la nación lo maneja lo manejaba Chávez desde la época de Chávez y por eso de años atrás con que Jorge y otras personas forman amigos de Venezuela ese tema se advertía ojo que hacemos votos que vaya por un tema de paz pero ahorita lo que está pasando en Venezuela como lo ha dicho Guido también es un tema inhumano entonces incluso pedir acciones más drásticas como el corte de colap todos estos temas porque algunos piden puente por el contrario el tema va mal porque hoy día ya están en una situación que ya es casi insostenible humanamente y todavía los organismos internacionales siguen haciendo comunicados que no siguen y el discurso alejado de la realidad por decirlo de una forma elegante de Maduro ¿no? acusando a los demás que a ver si van a firmar un compromiso de no hacer más violencia como la FARC eso a mí me hace pensar en un final a la Ceausescu en Rumanía que es terrible imaginarlo pero bueno bueno el Rumanía Ceausescu terminó como terminó y acá ha habido tiempo para poder hacer institucionalmente y lo que sí es de lujo es que en esto el Ejecutivo y como ha dicho Jorge Castillo a diferencia del presidente que tuvimos que cayó cuando incluso era presidente por ejemplo de la UNASUR por el presidente constitucional que ha marcado una posición y esa posición tiene que trasladarse a la cancillería nuestro embajador debería estar aquí yo cuando he estado allá Mario uno se pregunta ¿no habían notas diplomáticas comunicados de la embajada a Perú sobre la situación de los presos políticos? por supuesto que había pero simplemente no las consideraban y yo diría la cancillería debería pedir esas notas de nuestra gente en la embajada que le decía oye acá están cometiéndose barbaridades que la esposa de Leopoldo Valle y tengan que desnudarle y tengan que hacer vejames de magnitud terrible a la esposa a la suegra al hijito de 5 años realmente una situación que uno no imaginaría ¿no me pasa? vino la esposa de Antonio Ledesma te di un audio para que escuches como Antonio Ledesma me manda un mensaje desde la prisión y tú lo escuchas y de verdad que es conmovedor o sea se te parte el alma y tú dices ¿dónde está la actitud de los demócratas latinoamericanos? así que yo creo que esto era lamentablemente quienes hoy día ya dicen ah si es dictadora la verdad no lo han dicho bueno ni siquiera dicen eso no lo han dicho es lo peor de todo en fin bueno pero hay un pasito positivo sí ciertamente hay un paso positivo en el caso de Marisa pero yo quería decir en otro sentido en la comisión de relaciones exteriores pedimos al gobierno que dé disposiciones a favor de los venezolanos residentes en el Perú que hay un convenio que se llama Mercosur que beneficia a todos los países en el Mercosur menos a los venezolanos porque Maduro no lo ha aprobado entonces Uruguay tomó la decisión unilateral de darles incluirlos en ese tipo darles así no acepte Maduro yo les doy la cancillería acaba de mandar una carta en el mismo sentido se la ha pasado al sector interior sé que ahora la pelota está en la cáncer del sector interior que debe sacar prontamente una resolución porque muchas de estas personas vienen aquí corridas por hambre entonces necesitan el carnet de extranjería para trabajar sino donde se van así que es una buena cosa en medio de tanta desgracia tenemos un último tema para mencionar sencillamente tres minutos pero no menos importante bueno la bancada de APRIS ha presentado un proyecto para modificar la ley universitaria entonces lo dejamos estos tres minutos o dos y medio por lo menos al congresista del Castillo para que le suplique de qué se trata el expresidente de la comisión de educación y quien impulsó esta reforma ha dicho que es un esperpento el proyecto que han presentado ustedes bueno yo lo veo de esta manera creo que era necesario una legislación universitaria si hay muchas universidades que son negocios personales avalan elecciones y equipo de fútbol por decir ya una cosa de lo más visible que más habrá entonces pero la corrección de este tema no puede llevar a algo que nosotros tenemos digamos muy acendrado otros somos formados en la universidad pública en el esquema de la autonomía universitaria desde el grito de Córdoba siempre será la bandera autonomía universitaria en el marco de la ley universitaria hace 100 años se van a cumplir 17 creo que fue exactamente falta un año para que se entonces y eso ha sido pues una bandera digamos impreguntable pero que viola para yo sé que tenemos pocos minutos que viola la autonomía universitaria un integrante del SUNEDO que lo preside sea nombrado por el ministerio de educación el SUNEDO depende del ministerio de educación no perdón entonces hay que darle hay que darle nombre a una persona que preside el SUNEDO los otros 5 son elegidos por concurso público y el sexto viene de CONCITEC por lo menos con el grado de director general las políticas de CONCITEC es otro que viene nosotros lo que queremos es autonomía para las universidades como era siempre las universidades se manejan en un marco de autonomía ahora los ha encasillado pero antes estuvo mal fíjese bueno vamos a suponer que este gobierno es buenísimo los años verdes y cuando ve un mal gobierno ¿qué hacemos? maneja como le da la gana a las universidades no no eso es el temor cuando uno legila legila en el tiempo largo eso no es exacto el gobierno de turno el ministerio de economía de turno nombra a uno de siete miembros que lo preside el uno es nombrado por CONCITEC y cinco por concurso público hay varios artículos que le dan al sector de educación una primacía que no corresponde las universidades deben y tienen que ser autónomas ¿el Fujimorismo está a favor o en contra? no nosotros tenemos que evaluar cualquier propuesta lo que si nos parece es que satanizar cualquier propuesta de quien venga ya lo digo por lo que he escuchado tempranamente no es válido es decir las leyes aprobadas no son inamovibles y que nadie puede tocarlas el señor Mora no puede ser lo diría él es el autor el guardián de la no y es el autor de la reforma universitaria yo creo que se ha avanzado y si el proyecto no es bueno pues no tendrá apoyo si es un retroceso no tendrá apoyo pero si es algo que va en mejora debe tener apoyo caballeros nos tenemos que ir muchas gracias a los tres invitados nos vemos mañana aquí en portada buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!